Farmacias Cruz Verde 1728 Buen servicio, buen precio. Presenta los titulares de Noticiete. En primera audiencia se acusa a José Rubén Zamora de haber recibido 200 mil quetzales como parte de chantaje. Dos abogados defensores bajo investigación por el mismo caso al que está ligado José Rubén Zamora. Hombre de 31 años presenta el primer contagio de Viruela del Mono en Guatemala. Brecha digital disminuye. Al menos 90 parques y mercados cuentan con conectividad gratuita. Luego de dos años comerciantes se preparan para la realización de la Feria de Jocotenango. Farmacias Cruz Verde 1728 Muy buenos días sean todos ustedes bienvenidos a la primera emisión de Noticiete. Es un gusto saludarle. Ya estamos listos para llevarle toda la información. Levántese hoy poniéndole mucha energía positiva a su día. Recuerde que todo empieza desde la certeza que existe en el corazón para cumplir todos aquellos objetivos. Para que estos se materialicen. Todo es del interior para el exterior. Así es que hoy póngale muy buena actitud. Qué bueno que ya abrió esos ojitos. Para nosotros un verdadero placer poder decirle buenos días. Gracias por estar allí sintonizando el noticiero de los guatemaltecos. Antes de llevarle la información quiero saludar a mis compañeros Axel Cardona y Vicky Castillo. ¿Cómo están? Buenos días. Hola que tal Pilar Nuñez. Buenos días. Buenos días Vicky. Estamos ya listos para poderle informar a usted de lo que está pasando en Guatemala y el resto del mundo. Ya hay noticia en desarrollo. Tenemos ya algunas incidencias, algunas emergencias que usted conocerá en breves minutos. Y desde luego también información que surge a nivel internacional. Vicky buenos días. Hola Axel. Buenos días. Y Pilar de verdad qué gusto poder decirle a usted bienvenido a esta emisión. De Noticiete nosotros estamos listos con toda la información agradeciendo por supuesto siempre esa preferencia que tiene para el noticiero de los guatemaltecos. Toda la actualización informativa, toda la información de última hora se la daremos a conocer durante esta mañana para que usted esté pendiente de esta emisión. Y la invitación para que nos acompañe hasta las 8.30. Iniciamos de inmediato. Así es, iniciamos con la información nacional y es que el Ministerio de Salud continuará con el proyecto de construcción del hospital en Alta Verapaz. Tras la evaluación de un nuevo espacio de tierra en el departamento de Alta Verapaz para la construcción de un hospital, el Ministerio de Salud informó que continuarán con el proyecto que con anterioridad habían pospuesto ante la falta de terrenos viables para la construcción. El titular de la cartera de salud, Francisco Coma, señaló que el nuevo espacio de tierra es técnicamente viable para la elaboración del proyecto, que será financiado con un crédito de 48 millones de dólares, pues además de la construcción también será equipado. Hace unas semanas la cartera de salud había determinado posponer la construcción del hospital de Alta Verapaz, por lo que trasladaron el proyecto para realizarlo a Petén. Ahora el Ministerio de Salud buscará una nueva fuente de financiamiento a través de readecuaciones presupuestarias para darle continuidad al hospital de Petén. Bueno, y continuando con más información, vamos a hablar ahora sobre los proyectos del CG Plan. La cadena de planificación contempla 10 prioridades nacionales de desarrollo que contribuye a objetivos de desarrollo sostenible priorizados por Guatemala y al Plan Nacional de Desarrollo, internalizados en la política general de gobierno. 10 son los temas, reducción de la pobreza y protección social, acceso al agua y saneamiento de los recursos naturales, empleo e inversión, educación, salud, ordenamiento territorial, reforma fiscal integral, darle valor económico a los recursos naturales y estos temas principales son los que vamos a estar compartiendo. De ellos, en la política general de gobierno, como saben, tenemos cinco pilares. El pilar que más proyectos se está programando es el pilar 2 de desarrollo social. Sin embargo, esto depende que sea aprobado el proyecto de presupuesto 2023. La no aprobación de presupuestos siempre implicará para cualquier estado un retroceso en la planificación para el desarrollo. Llevamos prácticamente seis, siete meses planificando y programando los proyectos para que se adecúen a las características y el contexto nacional. Las condiciones de hoy son diferentes de las del año pasado y la programación implicaría, si no se aprobaba el presupuesto, como ustedes bien lo saben, que las carteras presupuestarias deben de hacer reprogramaciones, lo que les lleva dos o tres meses. Son las cinco de la mañana con 55 minutos. Es importante que usted a esta hora ya esté pendiente de qué es lo que está pasando con el tránsito vehicular, tanto en la capital como en las carreteras del país. Y es por ello que vamos a dar un vistazo a los diferentes puntos y a las carreteras y ya Juan Carlos Aquino de Provial nos brinda un reporte de cómo está la situación del tránsito en los diferentes sectores del país. Así es que adelante con el reporte. Provial del Ministerio de Comunicaciones le pone al día sobre la circulación vehicular para hoy jueves 4 de agosto. Iniciamos en la ruta al Pacífico, la C9 Sur. Ya fueron retirados los vehículos que colisionaron a la altura del kilómetro 13 con dirección hacia el sur. De este percance vial se reportaron tres personas trasladadas a un centro asistencial. Aunque presenta carga vehicular, ya puede transitar sin mayores inconvenientes. Para los que viajan sobre la autopista Palín Escuintla y la CA2 Occidente que va de Escuintla hacia Cocales y Coatepeque, nuestra sede en Mazatenango no reporta complicaciones. Igual es el caso de la Ruta Nacional 14, ruta que comunica de Escuintla hacia el área de Chimaltenango. La CA1 Oriente o ruta a El Salvador a esta hora ya presenta afluencia vehicular para los que vienen de Oriente con ingreso hacia la ciudad, pero nada relevante. Con respecto a la ruta intraamericana, la CA1 Occidente continúan los patrullajes y a esta hora no reportan novedades, únicamente el aumento de la afluencia vehicular para los que vienen de San Lucas con ingreso hacia Misco. Con respecto a la ruta CA9 Norte o ruta al Atlántico, a esta hora no reporta complicaciones, únicamente tomen en cuenta que a la altura del kilómetro 175 aproximadamente ya hay presencia de llovizna y si no respeta los límites de velocidad, esto podría generarle un percance vial. Para los que viajan sobre la ruta CA10 que va de Zacapas y Esquipulas, incluyendo la ruta CA13 que comunica Izabal con el Petén, a esta hora no reporta complicaciones. Para más información se puede comunicar al 1520 de Provial. Provial para proteger y servir. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias a Juan Carlos Aquino de Provial por brindarnos esta actualización de cómo están las carreteras de los distintos puntos. Recuerde que también los principales ingresos hacia la ciudad de Guatemala podría presentar cierta carga vehicular, así es que a prepararse para iniciar esta jornada. Pero demos un vistazo a lo que está pasando en distintos puntos. Vea usted, aquí tenemos de punto de vista la ruta al Atlántico a la altura del kilómetro 7 y aquí se puede observar que tanto el carril reversible como la ruta principal, pues aquí estamos viendo esa fuerte y alta carga vehicular que caracteriza a la zona 18-17 y el ingreso de otros municipios y departamentos que vienen por esta ruta importantísima, una de las más transitadas. De hecho, en cualquier momento usted puede encontrar una fuerte carga vehicular, pero hay ciertos momentos del día, como por ejemplo a primera hora, donde esa carga vehicular es bastante fuerte y pues la movilidad lenta. Así es que muchas de estas personas se dirigen hacia la calle Martí, otras van hacia el sector de la Calzada de La Paz para que lo tomen en cuenta que podría ser pues también una de las rutas alternas. Estamos observando ya el periférico en la zona 11, tanto los que se dirigen hacia el periférico sur, digamos los que van hacia el sector de la Universidad de San Carlos y sus alrededores, como los que se dirigen hacia el anillo periférico, específicamente Calzada Roosevelt, San Juan y hacia el centro de la ciudad. En ambos sentidos está pues fluyendo bastante bien, poca presencia vehicular, por lo menos en este punto, porque hay ciertos sectores del periférico pues que presentan mayor movimiento vehicular. Así es que pendientes también de los diferentes puntos en donde generalmente se congestiona. Ahí pues digamos que por momentos está totalmente libre, pero de un momento a otro puede haber un cambio. Así es que siempre pendientes, lo mejor y lo más recomendable es salir tempranito de casa para evitarse pues complicaciones y así iniciar bien su día, bien planificado, sepa usted por dónde podría transitar, cuáles son los lugares que presentan mayor congestionamiento, cuáles son los que están totalmente libre y siempre que haya pues digamos una vía que esté libre, hay que tener cuidado con el exceso de velocidad, porque cuando se falta digamos a esa norma que está establecida con esos límites de velocidad, tanto pues los límites que están no sólo en las carreteras, sino dentro de la ciudad, hay que respetarlos y así pues de esta manera evitarse multas, porque eso es lo que puede ocurrir. Aquí estamos observando otro punto, aquí es el puente de San Cristóbal, en este sector pues ya bastante movimiento vehicular, el carril reversible que se implementa a este lado también, en donde pues toda la ruta la están dando como acceso hacia este punto para que pueda haber pues digamos una fluidez vehicular en ese sector. Y esto es derivado de la alta carga que pues caracteriza todo Ciudad San Cristóbal, que pues se va dirigiendo a distintos puntos, digamos los que buscan el sector del periférico de este punto, pues generalmente ya a esta hora de la mañana presenta una fuerte y alta carga vehicular. Aquí estamos viendo la avenida Petapa, la altura de la 51 calle de la zona 12, en este sector pues ninguna complicación, está fluyendo bastante bien todos los vehículos que tienen que transitar en este punto, ninguna complicación. Y en esto pues estamos viendo ese panorama completo para que usted vea cuáles son las rutas que presentan mayor congestionamiento y cuáles son las que están totalmente libre para que sepa por dónde tomar esas rutas alternas. Porque de repente aquí en este reporte del tránsito usted ve y dice, bueno, sí, a esta hora pues ya puedo transitar en este sector, no hay ningún inconveniente, entonces pues a tomarlo muy en cuenta. Es una referencia que le damos y que puede servirle muchísimo a usted. Pues ya en este momento, fluyendo bastante bien todos los vehículos que están ingresando al periférico, este es a la altura de San Jorge, en donde usted puede observar que tanto los vehículos que se dirigen hacia el sector, digamos, del periférico sur, que es todos los que está viendo usted de este lado, pues empieza a tener mayor fluidez vehicular. Si hablamos del periférico, digamos ya a la altura de, en este caso, por ejemplo, si usted va saliendo del sector del naranjo, pues podría presentar bastante congestionamiento vehicular, al igual que los vehículos que tienen que transitar, por ejemplo, hacia el centro de la ciudad, con los que vienen saliendo de la 4 de febrero. Así es que, pues en este momento, pues puede haber bastante congestionamiento en esas salidas. Aquí estamos viendo este distribuidor vial. Este es cuatro caminos, los que vienen de Calzada de La Paz, que se dirigen de la zona 18, hacia otros puntos, o viceversa. En este momento, pues en todas las arterias está, tal como lo puede observar, bastante movimiento vehicular, no hay un tránsito detenido, por lo menos a esta hora, porque digamos que va variando de minuto a minuto, y pues en cuestión de una media hora, ya va a ser un panorama totalmente distinto. Así es que, hay que darse prisa, para poder llegar a tiempo, a su lugar de destino. Aquí estamos viendo el Puente del Naranjo, en la zona 7, usted puede ver esa alta carga vehicular. Y ya le mencionaba anteriormente, que todos los vehículos que vienen del Naranjo, para incorporarse hacia el periférico, ya sea hacia el sector del periférico, con dirección a la Calzada de Ruzbel y San Juan, o bien hacia el centro de la ciudad, pues allí hay fuerte carga vehicular, y es derivado de toda esta gran cantidad, que está circulando con dirección hacia el periférico. Así lo puede observar. Entonces, siempre precaución en las diferentes rutas. Rápidamente vemos lo que está pasando, en este sector de la zona 10. Esta es la primera calle 6 avenida de la zona 10, en donde puede observar usted, que está, pues empieza a ver cierto movimiento vehicular, en este punto no es un tránsito detenido, pero pues irá fluyendo bastante bien. Mire usted, son las 6 de la mañana en punto, y a que no sabe, es el momento oportuno, para decirle bienvenidos, y buenos días a las personas que están sintonizando, no solo en Guatemala, sino también fuera de las fronteras de nuestro país, por medio del 429 de Direct TV. Qué gusto poder saludarles desde Guatemala, desde este, como me encanta decirlo, este pedacito de tierra bendecida, que está ubicado estratégicamente, y que muchas personas añoran por estar aquí, para conocer esta diversidad, no solo cultural, sino pues unos paisajes, unos lugares espectaculares que tenemos en nuestro país. Así es que nosotros le damos la bienvenida a usted, que nos está sintonizando, desde Estados Unidos, y todos los países que nos ven, a través del 429 de Direct TV. Gracias por acompañarnos, en el noticiero de los guatemaltecos. Estamos dando un vistazo, a esta hora de la mañana, en distintos puntos, y vea usted, lo que está ocurriendo en la calzada Tanacio, a la altura de la 46 calle, en la zona 12, aquí ya se presenta, bastante carga vehicular, pero digamos que, si usted se da cuenta, está fluyendo bastante bien, no es un tránsito detenido, sino que tiene una buena velocidad, cada uno de los vehículos, que va transitando, sobre la calzada Tanacio. Recordemos que tanto esto, como este sector, como la avenida Petapa, con dirección hacia el trébol, pues empieza a tener bastante fluidez vehicular. Y hablando del trébol, aquí estamos más o menos cerca, aquí está la pasarela del guarda, en donde usted puede observar, esa fuerte carga vehicular, que caracteriza este punto. Conificación puesta para dirigir, de una manera más eficiente, toda la circulación de los vehículos. Y acá, pues obviamente, las paradas estratégicas, del transporte colectivo. Estamos hablando de buses urbanos, extraurbanos, también taxis rotativos, que tienen estas paradas continuas, y que aquí, pues es clave para muchas personas, que tienen que transbordar, y dirigirse a distintos puntos. Aquí puede observar usted, ya empieza a haber, bastante, bastante carga vehicular. Y, pues desde las 5 de la mañana, hasta las 8.45, pues está el carril reversible, tal como se indica en este punto, para que lo tome muy en cuenta, porque son ciertos sectores, que son de verdad muy claves. Aquí estamos observando, la diagonal 14, y 27 calle de la zona 5. Usted puede observar, toda esa carga vehicular, proveniente de Calzada de La Paz, para incorporarse a la zona 5, posteriormente zona 4, zona 10, y distintos puntos. Y, a esta hora, fluyendo, pues bastante bien. Ya hay bastante presencia vehicular, pero no es un tránsito detenido, para que usted, pues lo tenga muy en cuenta. Y rápidamente, vemos lo que está pasando, en la octava calle, y Avenida Elena. Recordemos que esta, la octava calle, es la que va de salida, de la zona 1, hacia el sector del periférico. A esta hora, totalmente libre, totalmente vacío, este sector, para que usted lo tome muy en cuenta, si tiene que transitar, en los siguientes minutos. Así, en este reporte del tránsito, hemos visto, algunos sectores que sí, definitivamente, presenta distintos puntos, y distintos, digamos, en momentos, pues mayor congestionamiento vehicular, y otros, tal como lo podemos observar, aquí en Avenida Elena, y octava calle, pues que está, fluyendo bastante bien. Situaciones que se van dando, con el tránsito, y que nosotros le estaremos, brindando a usted, información. Recuerde, que tenemos esa comunicación directa, con nuestro WhatsApp, 55348061, cualquier novedad, que se vaya dando, en donde usted se encuentra, puede tomar un video, y lo puede compartir, nosotros analizamos la información, y luego la compartimos, con nuestros televidentes, así es que desde ya, muchísimas gracias. Seis de la mañana, tres minutos, más adelante, le daremos a conocer, lo que está pasando, con el tránsito vehicular. Mientras tanto, vamos con Pilar Núñez, que nos tiene, más actualización informativa. Gracias Vicky, así es, tenemos más noticias para usted, y es que ayer por la noche, se registraba, un fuerte percance vial, el cual fue, en el kilómetro 13, de la ruta al Pacífico, precisamente, le tenemos ya, más detalles, de este accidente, que nos brinda, el oficial Javier Soto, de Bomberos Municipales, escuchemos. Personas que transitaban, con sus vehículos, en el kilómetro 13, de la ruta al Pacífico, alertaron a Bomberos Municipales, de la ciudad de Guatemala, a través de la línea telefónica, del 123, donde los informaban, de un accidente de tránsito, de un vehículo, de transporte pesado, y un vehículo liviano. El centro de coordinación, de emergencias, envía a varias unidades, con técnicos, y urgencias médicas, al arriba, y los socorristas, localizan a estos dos vehículos, los cuales ya se encontraban, con daños materiales, pero en el interior, se encontraba, la conductora, del vehículo liviano, con placas, particulares, 290 JDC, esta persona, se encontraba, atrapada, entre los hierros, por lo que fue necesario, utilizar el equipo hidráulico, denominado como, quejada de la vida, para poder liberarla, asimismo, prestarle la asistencia, prehospitalaria, para posteriormente, trasladar a un centro, asistencial privado, en el lugar, se encontraba, el conductor, del vehículo, de transporte pesado, con placas, C821, BKZ, esta persona, identificada, como, Brawlotay, de 65 años, esta persona, únicamente, presenta, crisis nerviosa, donde no amerita, el traslado, las imágenes, son más que claras, fuerte percáncer, que se registraba, en horas de la noche, inmediatamente, se movilizaban, todos los cuerpos, de socorro, al lugar, miren nada más, cómo quedaron, estos vehículos, después, del impacto, llegaron entonces, la compañía, de bomberos, al lugar, para así, poder asistir, a las personas, que resultaron, heridas, tras este percance, por favor, recuerde siempre, al salir de casa, previo a esto, revisar su vehículo, y siempre conducir, con mucha precaución, recuerde, que nosotros, estamos monitoreando, para trasladarle a usted, todas las novedades, que se van generando, y esto es parte, de lo que le actualizamos, respecto, a lo que ha acontecido, en horas de la noche, y que ahora, pues, usted puede conocer, mire, cómo queda, el interior, de este vehículo, y a través, pues, de este video, usted ya puede observar, cómo se daban, las acciones pertinentes, pero sobre todo, también, cómo se complicaba, la circulación, en este lugar, derivado, de este fuerte, accidente vial. Gracias por acompañarnos, en esta mañana, un verdadero gusto, poder informarle, y vamos a compartir, con ustedes, lo que se publica, hoy, en el diario, de Centroamérica, es un decreto, en donde, pues, tiene que ver, con nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y ahora, pues, que se declara, patrimonio cultural, intangible, de la nación, el Pabank, vamos a hablar de esto, es un acuerdo, eh, ministerial, número 808, guión, 2022, del Ministerio de Cultura, y Deportes, que menciona, lo siguiente, acuerda, declarar, como patrimonio cultural, intangible, de la nación, la manifestación cultural, denominada, el Pabank, debido, a su valor cultural, y artístico, e histórico, por contribuir, al fortalecimiento, de la identidad, la valorización cultural, y el sentido de pertenencia, propio, de el departamento, de Altavera Paz, esto es, pues, parte del acuerdo, también, dentro de lo mismo, en el artículo 2, menciona, que se instruye, al departamento, del registro, de bienes culturales, y coloniales, de la dirección general, del patrimonio cultural, y natural, del viceministerio, del patrimonio cultural, y natural, del ministerio de cultura, y deportes, para que realiza, la inscripción correspondiente, también, se instruye, a la dirección, general, del patrimonio cultural, y natural, del ministerio, de cultura, y deportes, a efecto, que por medio, de sus direcciones, y departamentos técnicos, competentes, pues, dicten, las medidas, de protección, defensa, e investigación, pertinentes, para la conservación, de la manifestación cultural, denominada, el PAABANG, la declaración, del patrimonio cultural, intangible, de la nación, contenida, en este acuerdo, en este acuerdo, ministerial, no representa, ninguna responsabilidad, financiera, para la dirección, general, del patrimonio cultural, y natural, del viceministerio, de patrimonio cultural, y natural, del ministerio, cultura, y deportes, el presente acuerdo, surte efectos legales, el día, de su publicación, en el diario oficial, de Centroamérica, o sea, el día de hoy, así es que, señoras y señores, ya se ha declarado, en este caso, pues, patrimonio cultural, intangible, de la nación, el PAABANG. En otras noticias, vamos a abordar el tema, de las quejas, por parte de contribuyentes, a las que les promete, el envío de su factura electrónica, al respecto a autoridades tributarias, fijaron su postura, esto. Casi un 100% de negocios, utilizan la factura electrónica, FEL, sin embargo, en algunas ocasiones, por problemas de conexión, o por alta carga de trabajo, hay retrasos, en la entrega del documento tributario, al respecto, encargados de la intendencia, de fiscalización, reportan, en promedio, 100 denuncias mensuales, de contribuyentes, a los que se les negó, o no se envió, dicha constancia. Sin embargo, las denuncias que recibimos, alrededor de 100 al mes, se programan a cada regional, ya con los datos que tenemos, si amerita el caso, dejamos al auditorio unos días, todavía hay un programa de punto fijo, y si determinamos, que todavía esto no corrige, o tenemos alguna deficiencia, pedimos información bancaria, para ya proceder, a una auditoría más profunda, porque la información bancaria, nos permite tener entonces, ya todos los datos reales, de los ingresos que está teniendo, no sólo a través de los POS, de tarjeta de crédito, que lo podemos cruzar inmediatamente, sino también algunas ventas, en efectivo, que realizan, sin emitir la factura correspondiente. Y de acuerdo a autoridades, desde la cartera de comunicaciones, a través del programa Conecta Guate, se ha logrado reducir, la brecha digital. A la fecha, 90 parques y varios mercados, cuentan con conectividad gratis, lo que reduce, los índices de brecha digital. La conectividad en el país, ha continuado avanzando, la brecha digital, ha venido reduciendo poco a poco, desde que comenzó el gobierno, hemos implementado varios programas, uno de ellos, es el programa de Conecta Guate, en el cual, hace un año, tenemos 70 parques, ahora ya tenemos 90 parques, más una serie de mercados, ya casi 1.5 millones, de dispositivos únicos, se han conectado a esta red, para usar el internet social gratis. Asimismo, hay coordinación, con la empresa guatemalteca, de telecomunicaciones, para avanzar, en el proceso de conectividad, en las escuelas. 6 de la mañana, 19 minutos, vamos ahora con más noticias, ya que varias personas, fueron capturadas, señaladas de integrar, una banda de estafadores, que engañaba a sus víctimas, por medio de las redes sociales. Investigadores de la DEI, del Departamento de Ciberdelitos, e información forense, de la Policía Nacional Civil, y personal del Ministerio Público, realizaron 11 allanamientos, en los departamentos de Guatemala, Totonicapán, Quetzaltenango, y Escuintla, para lograr la captura, de personas señaladas, de engañar, por las redes sociales, como resultado, las fuerzas de seguridad, lograron la captura, de Gladys, Herminia, Sontay Hernández, de 40 años, Jonathan, Marco Antonio Castro, Barrios, de 29, y Matías Morales, Morales, de 55, en uno de los inmuebles allanados, se encontraba, un marero salvadoreño, que tenía orden de captura, por extorsión, en El Salvador. Estamos hablando, que se hacían, pasar por familiares, por Facebook, luego pasaban a WhatsApp, para continuar con, con los chats, y seguir platicando, y escribiéndose, y de esta manera, obtener información, les ofrecían, les mandaban una encomienda, de los Estados Unidos, con teléfonos celulares, con computadoras, y en muchos de los casos, con ropa, eso les decían, y que dentro de la ropa, venía una cantidad, de dólares, para ellos. Las personas, creían este tipo, de situaciones, ya que, le habían entregado, mucha información personal, por medio de sus redes sociales, y luego, por medio, de distintos mensajes, en distintas aplicaciones, de mensajería, de teléfono. Al tener esta información, esta estructura criminal, otra persona, se hacía pasar, como encargado, de una bodega, de encomiendas, como encargado, de una empresa, de encomiendas, y les informaban, que se tenía que pagar, un impuesto, porque no podía, entregarse la encomienda, porque se encontró, una cantidad de dinero, en la misma, y que se tenía que pagar, una multa, que oscilaba, entre mil, a 20 mil quetzales, en depósitos bancarios, o incluso, en depósitos, a través de distintas, empresas, que se encargan, de enviar, remesas, hacia Guatemala, o en este caso, se trataba, de enviar este dinero, hacia los Estados Unidos. Según investigaciones, los capturados, obligaban a sus víctimas, hacer depósitos, de mil, a 22 mil quetzales, por lo que, recomendaron, a la ciudadanía, a no dejarse engañar, por estos estafadores. De manera simultánea, también se desarrollaron, ayer, allanamientos, todos encaminados, a las estructuras, de femicidio, y es que, esta serie, de diligencias, se desarrollaron, en el asentamiento, unidos por la paz, el objetivo, era recabar indicios, para fortalecer, investigaciones, y ejecutar, órdenes de captura. Una serie, de allanamientos, que se desarrollaron, esta mañana, en el asentamiento, unidos por la paz, y asentamiento, eucaliptos, en la zona 21, de la ciudad de Guatemala, en donde, pues se, realizaban diligencias, con el objetivo, de capturar, a personas, o recolectar indicios, que tuvieran que ver, con el delito, de femicidio. Ocho diligencias, en total, fueron las que se llevaron, a cabo, estas diligencias, pues van, encaminadas, a precisamente, recabar indicios, que fortalezcan, procesos de investigación, que ya llevan un curso, estos indicios, que fueron recabados, este día, pues servirán, para fortalecer, un hecho, en contra, de, una mujer, que falleció, a causa de muerte, violenta, en un sector, donde se realizaron, estos allanamientos, algo importante, aquí, los agentes, ubican los inmuebles, realizan las diligencias, y las coordinaciones, con peritos, del ministerio público, y esto, como repito, Alfredo, fortalecerá, ese proceso, de investigación, que ya está en curso. Es importante, que a esta hora, podamos conocer, cuáles son las novedades, que se han registrado, y cómo está, el panorama, hacia el sur, del país, también recordemos, que ayer, por la noche, se registraba, un fuerte percance vial, pero de todo esto, nos actualiza, Enrique Véa. Buenos días, en esta mañana, de jueves, tránsito de Vía Nueva, le informa, sobre las novedades, en la movilidad vehicular, en horas de la noche, se apoyó, un accidente, de tránsito, en la bajada, de Vía Lobos, donde un vehículo, de transporte pesado, y una camioneta, agrícola, fueron los involucrados, y lamentablemente, se reporta, una persona, trasladada, a la emergencia, de un centro asistencial, ya en horas de la mañana, estamos apoyando, para retirar, un vehículo, con desperfectos mecánicos, de la bajada, de Vía Lobos, el cual perdió, uno de sus neumáticos, y esto está generando, movilidad lenta, con dirección al sur, también estamos retirando, un autobús, con desperfectos mecánicos, de la calzada, Raúl Aguirre, Bátrez y 44 calle, esto sobre el carril auxiliar, la afluencia de vehículos, en estos momentos, también se ve interrumpida, en cuestión al tránsito, tenemos una movilidad lenta, del kilómetro 19, al kilómetro 15.5, para redondear la emergencia, luego el tránsito, se vuelve a manifestar, en la cuesta de Vía Lobos, hasta ingresar, a la ciudad de Guatemala, este panorama, va a cambiar, conforme avancen los minutos, y el tránsito lento, puede llegar, hasta el kilómetro 15, con dirección al sur, el tránsito lento, se empieza a acumular, en el kilómetro 14, también una tendencia, que se va a aumentar, conforme vayan avanzando, los minutos, recuerde, que le damos salida, al Boulevard de Hacienda de las Flores, de manera directa, hacia la C9 al norte, y también a la calle Real de San José, en el kilómetro 15, en San José y Bárcenas, el tránsito es bastante lento, desde los alrededores, del estadio municipal, de Bárcenas, conexión de Búcaro a Segma, ya se trabajan, los reversibles, con dirección, hacia el Boulevard, buscando la Aguilar Batres, bastante carga vehicular, a esta hora de la mañana, Boulevard El Frutal, estamos trabajando, carriles reversibles, y en el trayecto de Ciudad Real, los carriles triples, y el reversible, funcionan con normalidad, el tránsito lento, se refleja, desde los alrededores, de Prado de Villahermosa, asimismo, en el área céntrica, estamos concentrados, en sectores como el túnel, y el ingreso de la calzada Concepción, donde la movilidad vehicular, es bastante lenta, a esta hora de la mañana, recuerde, que en tránsito de Vía Nueva, somos gente de trabajo, y le deseamos, un excelente día, agradecemos a Henry Quevedo, pues este informe, que ya nos brindaba, y con el cual usted puede conocer, entonces, cuál es el panorama, hacia el sur del país. Una seis de la mañana, con 26 minutos, es importante, que también conozcamos, cuáles son los resultados, de los operativos, que se han realizado, en distintos puntos del país, a esto, pues ya tenemos, un reporte completo, que nos brinda, Jorge Aguilar Chinchilla, de la Policía Nacional Civil, buenos días, escuchamos la información. Importante mencionar, lo que la Policía Nacional Civil, ha realizado, durante estas últimas, 24 horas, estamos hablando, de la detención, de más de 75 personas, solo en las últimas, 24 horas, que han sido descubiertas, cometiendo algún tipo, de situación ilegal, pero también, que se han capturado, con base, a órdenes de aprehensión, giradas por distintos juzgados, además de eso, se han recuperado, vehículos, que tienen reporte, de haber sido robados, entre motocicletas, y vehículos, de cuatro puertas, que han sido denunciados, pero ahora, la Policía Nacional Civil, los ha recuperado, y serán entregados, nuevamente a sus dueños, además de eso, se han incautado, armas de fuego, y al momento, de incautar armas de fuego, se logra evitar, hechos criminales, hechos contra la vida, en la vía pública, al momento de sacar, estas armas de las calles, la PNC salva vidas, pero también, fortalece, procesos de investigación, para determinar, si han sido utilizadas, estas armas de fuego, en otros hechos criminales, o en algún tipo, de situación ilegal, las acciones continúan, por parte de la Policía Nacional Civil, durante estas últimas, 24 horas, se reporta, la detención de personas, pero también, se reporta, el apoyo humanitario, en distintos sectores, por parte de la Policía, en apoyo al ciudadano, en apoyo a la denuncia, en apoyo, a esa situación de prevención, que ellos solicitan, de acuerdo a la presencia, de la Policía Nacional Civil, llame al 110, número de emergencias, de la PNC, la Policía Nacional Civil, se encuentra, para proteger y servir, y... Bueno, queremos agradecer, a Jorge Aguilar Chinchía, por brindarnos, toda esta información, son los resultados, que se van dando, y recuerde, que referente, a todos estos operativos, nosotros le iremos, actualizando, acerca de estos... Bueno, nos vamos a tralar, directamente, a San Juan Chamelco, Altavera Paz, donde se ha localizado, precisamente, a la noche del miércoles, a una persona, que habría muerto, por sumersión, precisamente, ahogado, estuvo buscándolo, las autoridades, durante muchas horas, hasta dar con su paradero, Walter Más, nos tiene todos los detalles. ¡Hazamos que trabajen los bomberos! ¡Por favor! ¡Dame un poco atrás! La noche del miércoles, se logra rescatar, el cuerpo sin vida, de un joven, identificado como, Omar Roberto Cal, de 22 años de edad, en el río Chichén, en la ruta de San Juan Chamelco, hacia Santa Cruz Verapaz, este falleció, de asfixia por sumersión, luego de varias horas, de intensa búsqueda, a cargo de instituciones, de socorro, de los municipios, de San Juan Chamelco, Santa Cruz Verapaz, crua guatemalteca, delegación Cobán, y por supuesto, comunitarios del sector, según comentaron, sus familiares, a las autoridades, su retondientes, el hombre salió a nadar, con el desenlace trágico, era residente, de la aldea, a la isla, de Santa Cruz Verapaz, sin embargo, la policía nacional civil, efectúa las investigaciones, del caso, y descartar la posibilidad, que haya existido, mano criminal, al respecto, posteriormente, a las diligencias, de auxiliares fiscales, del ministerio público, el cadáver, fue trasladado, por los cuerpos de socorro, a la morgue, del Instituto Nacional, de Ciencias Forenses, Inacif, para la necropsia de ley, desde el departamento, de Atamera Paz, reportó, Walter Maas, agradecemos a Walter Maas, la información, después de varias horas, se logra, pues, localizar su cuerpo, ahora ha sido trasladado, pues, puesto al Inacif, posteriormente, entregarlo, a los familiares. Un nuevo caso de la viruela del mono, se registró en República Dominicana, hasta el momento, cabe destacar, que hay cuatro casos, y las autoridades, del Ministerio de Salud, mantienen los protocolos, correspondientes, Pani Luna, periodista de AN7, nos brinda, todos los detalles. Gracias a todos nuestros amigos, de la red de noticias, Salva Visión, les saluda Fani Luna, desde República Dominicana, en nuestro país, se ha registrado, otro caso, de la viruela del mono, se trata, de un joven, de 21 años, procedente, de Santo Domingo, la capital, de República Dominicana, mientras, en esos momentos, se encuentra, en el hospital, de la provincia, de La Vega, recibiendo, las atenciones médicas, según las informaciones, por parte, del Ministerio, de Salud Pública. El país, tiene el control, tenemos las pruebas, tenemos un total, de 10 mil pruebas, para que, aquella persona, siga respetando, el programa, de la Dirección General, de Epidemiología, de IGEPI, cada vez, que hay un caso, sospechoso, se debe notificar, se le toma la muestra, y el protocolo actual, seguimos, aislándolo, en el hospital, de Ramón de Lara, que, por suerte, siempre han venido a tiempo, y todos han sido casos leves, fíjate bien, tenemos cuatro casos, pero, los sospechosos, han sido 30 y pico, y solamente han salido cuatro, lo que garantizamos, que la gente lo reporte, la confianza que tenga, con Salud Pública, nosotros, las pruebas, las hacemos gratuitas, y el tratamiento gratuito, que van a estar, en el hospital Ramón de Lara, y los casos, que hemos tenido todos, por suerte, han sido leves, con contacto poco con personas, y de esa manera, nosotros creemos, que la población, tiene que estar tranquila, y, cada vez que vean una vesícula, o unas lesiones, pues, vaya al dermatólogo, al infectólogo, inmediatamente, nos lo notificamos, tomamos la muestra, y fíjate, que la mayoría, han estado negativos. La República Dominicana, cuenta con los hospitales, con capacidad, para aquellas personas, que sean detectadas, con estos casos, de la viruela del mono, asimismo, el laboratorio nacional, tiene todas las capacidades, para procesar, las pruebas necesarias, es toda la información, desde República Dominicana, se despide, Fanny Luna. Agradecemos, entonces, ya todos los detalles, que nos brindaba, a través de este informe, Fanny Luna, periodista de AN7, quien nos ampliaba, los detalles, respecto a este, nuevo caso, que se ha registrado, en República Dominicana. 6 de la mañana, con 37 minutos, y siempre, en el ámbito internacional, vamos a hablar, acerca, de las acciones, que continúan, para lograr, el rescate, de dos mineros, uno de nacionalidad, colombiana, y otro dominicano, desde el pasado domingo, pues ellos, están soterrados, la empresa minera, en conferencia de prensa, informó, sobre detalles, sobre la situación, que se ha generado, con estas personas, Lady Pérez, periodista de AN7, nos brinda, los detalles, a continuación. Es un placer, saludarles, amigos, en la red de noticias, Salva Visión, y es que precisamente, continúa, la labor, de rescate, de los obreros, que se encuentran, atrapados, en la mina, Cerro de Maimón, los socorristas, hasta el momento, no pueden estimar, el tiempo, que durarán, el dominicano, y el colombiano, que permanecen, atrapados, debajo de la tierra, desde el pasado domingo, en la provincia, Monseñor Noel, debido a la vulnerabilidad, del terreno, y a las condiciones, climáticas, según informó, la corporación, minera dominicana, empresa propietaria. Se pudo identificar, que la zona, presentaba, un deslizamiento, de unos, 31 metros, de longitud, horizontal, al momento, sabemos, que el área, donde ellos se encuentran, está debidamente, reforzada, y que no presenta, peligro alguno, para los mismos. El primer proceso, que tenemos, es avanzar, en la misma zona, del derrumbe, mediante, el reforzamiento, del túnel, a través de, refuerzos de acero, encapsulando, el mismo, de una forma, que podamos ir avanzando, de acuerdo, vamos poniendo, la estructura. Además, de este equipo, que está trabajando, directamente, en el túnel, tenemos también, un equipo, de geólogos, geotécnicos, ingenieros de minas, profesionales médicos, y todo el equipo, de apoyo, que se está trabajando, para lo que es, la planificación, y la logística, para que podamos, traerlos a superficie, sanos y salvos. Además, la minera, cuya matriz, es de origen chino, informó, sobre el estado, de Gregory, Alexander Méndez, Torres, y Carlos Yepes, Ospina, los cuales, se encuentran, estables, recibiendo, agua y alimentos, según, un nutricionista, mientras, que el dominicano, Gregory Méndez, logró comunicarse, con sus familiares. Como si fuera una pastilla, tratar de decir, de entrar, en agua, ¿oíste? Yo acabé de comer, yo acabé de comer, acabé de comer, y ahora, esto no es, por lo que no está, pero le he hecho una pregunta, el teléfono mío, lo tiene, sí o no, que estaba en la mochila. Oye Ale, y a Meli, tiene el teléfono público, y ella, me está esperando, tú sabes, ya tiene el teléfono público. Estamos tratando, trabajando Ale, aquí hay mucho, mucho equipo trabajando, para sacarnos de ahí, nada más, tú si sabes, tienes que mantener la carne, y comerte tu comida, tú oyes, nosotros estamos al pendiente. Ok. Destacar que en las labores de rescate, se encuentran trabajando, un total de 70 personas, en las tres áreas involucradas, esa es toda la información que tenemos, para la red de noticias, Salva Visión, Lady Pérez, desde la República Dominicana, les informó. Muchísimas gracias a Lady Pérez, por supuesto, nosotros pendiente, de todo lo que acontece, a nivel internacional, y aquí, le actualizamos. No tenemos más información, eso tiene que ver mucho, con el bolsillo de los guatemaltecos, escucha usted, hoy concluye el subsidio, al precio de los combustibles, estos son los precios, de los combustibles, que actualmente, están vigentes, en los últimos días, y que se ha mantenido, es el valor, del precio del combustible, de la gasolina regular, y la gasolina super, en cuanto a estado, bueno, la regular a 31.49, y la super a 32.39, el diésel, se mantiene a 29.29, los precios, estuvieron, pues así, de esta manera, y se mantendrán, durante este jueves, por los cinco quexales, que estuvieron vigentes, en el subsidio, para la gasolina regular, y super, y siete quexales, para el diésel, esto estuvo vigente, hasta hoy, precisamente, 4 de agosto, por lo cual, se espera, para las próximas horas, que los congresistas, aprueben, o no, el subsidio, o una extensión más, del diésel, únicamente, para el diésel, para los próximos dos meses, eso será, más adelante, que les tendremos ya, la información, pero la gasolina super irregular, estos precios, se mantienen, y este es, gracias al subsidio, que finaliza hoy. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bajo efectos de licor. Apenas y chocó este bolo. En el kilómetro 170.5, en la carretera que conduce al municipio de Cuyutenango, Suxtepeques, hacia San José la Máquina, dos vehículos colisionaron de frente, donde al impacto los pilotos resultaron con golpe leve y crisis nerviosa. En ese momento uno de los usuarios captó el momento de uno de los vehículos involucrados. El piloto iba en estado etílico, la forma que iba manejando que se fue al carril, al contrario. Hasta el momento los bomberos municipales se hicieron presentes, donde le dieron atención para la hospitalaria y ninguno quiso ser trasladado a ningún centro asistencial. Hasta el momento los agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes, donde los pilotos se hicieron con las investigaciones correspondientes sobre este hecho de tránsito. Desde San José la Máquina, ínfimo para ustedes, Carlos Rodas. Vamos en directo con nuestra unidad móvil para que usted esté al tanto de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Se logra la captura de distribuidores de droga y Marvin García ya tiene detalles al respecto. Marvin, muy buenos días. Escuchamos tu reporte. Adelante. Buenos días, compañero. Buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos y es que a través de un operativo antinarcótico, la Policía Nacional Civil ha logrado la captura de 10 supuestos distribuidores de droga. Quienes fueron localizados en la octava avenida 3-77 en el apartamento B de la zona 8 de la capital. De acuerdo a investigadores antinarcóticos, localizaron 43 piedras de crack, al igual que blister, con cápsulas también de la misma droga. Dos compartimientos de blister, color azul, con cocaína. También localizaron dinero en efectivo, 549 quetzales en billetes de diferentes denominaciones. 17 recipientes de vidrios, posibles pipas. Una licencia de conducir, 3 memorias USB, un cuaderno con pasta multicolor y 5 teléfonos celulares. Los capturados son Evelyn Morales, de 47 años, Marco Antonio Poac, de 45, Pedro Giovanni Reyes, de 39, José Francisco González Pérez, de 34, José Manuel Lemus, de 25, Erlindo Trinidad de la Cruz, de 42, Luis Fernando Ramos Vázquez, de 43, Juan Martínez Raimundo, de 64, César Mesa González, de 63, y Francisco Concepción Gómez Palma, de 32. Todas estas personas, aparentemente, indicaron investigadores de la Policía Nacional Civil, se dedican a distribuir drogas al menudeo, no solo en la zona 8, sino en la zona 3, así como en la zona 11 de la capital. Le dieron seguimiento y el día de ayer lograron ubicarlos en ese apartamento de la zona 8, donde fueron conducidos y puestos a disposición de los tribunales de justicia. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias a Marvin por brindarnos esta información. Es importante que se dé a conocer que a estas personas se les localizaron 43 piedras de crack, también una cápsula de crack, dos cápsulas con cocaína, dinero en efectivo, pipas y documentos de personas que, por cierto, no habitaban en ese inmueble. Y dentro de todos los delitos que están acusados las personas capturadas, en general, los antecedentes indican que hay tenencia de droga, también tráfico y almacenamiento de drogas, el hurto agravado, otro de los delitos es escándalo en la vía pública y también lesiones leves, en donde el delito de venta y distribución de droga es en general, por lo cual se les acusa a estas personas que ya fueron capturadas. Cualquier información adicional, por supuesto, nosotros estaremos brindándole más detalles. Los operativos y allanamientos por coyotes continúan en esta mañana. Nos vamos a traer ahora a Guobetenango de nuevo para poder conocer ya diligencias en desarrollo. Hablamos específicamente ya de investigadores de la DEIC en coordinación con fiscales del Ministerio Público. Están en este momento allanando varias residencias lujosas, muy lujosas, por cierto, de personas vinculadas al coyotaje. Se realizan cinco allanamientos en San Pedro, Soloma, Guobetenango, mientras que en Coatepeque y Xaltenango realizan cuatro allanamientos más en busca de indicios que fortalezcan las investigaciones en seguimiento a hechos contra la vida. Hay que recordar que hace algunos días también se realizaron varios allanamientos para poder desarticular una estructura denominada al coyotaje y por lo cual también ahora se continúan estos procesamientos buscando a más coyotes. Son ocho. Continuamos ahora con más noticias y es que en el juzgado séptimo penal se efectuó la primera audiencia. En el caso de José Rubén Zamora, la Fiscalía lo acusa de recibir 200 mil quetzales producto de un chantaje. En una reunión que ocurrió el 9 de agosto de 2021, que fue convocada por el señor José Rubén Zamora Marroquín en su residencia ubicada en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, en la misma asistieron el señor José Rubén Zamora Marroquín, el señor Ronald Giovanni García Navarijo, una dama de nombre Flora Silva, que es contadora de la empresa de Zamora, a decir, del denunciante, además de los abogados de confianza del señor Zamora Marroquín, los profesionales del derecho Mario Castañeda y Romeo Montoya. En esta reunión al señor García Navarijo le dijeron los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya que les proporcionara documentos para fabricar una coartada, por así decirlo, para apoyar al señor José Rubén Zamora Marroquín, ya que dentro del caso denominado ARCA, el señor Zamora Marroquín recibió la cantidad de 200 mil quetzales, por concepto en teoría de publicidad y allí se contradijeron en esa reunión porque a declaración testimonial en la fiscalía a cargo del caso, el señor Zamora Marroquín dijo que por un apoyo, como él lo denominaba, que pidió porque no tenía dinero ya para operar y realmente fue un aporte que se le dio como parte de su mecanismo de chantaje, según lo denunciado, el cual nunca se canceló como préstamo ni se prestaron los servicios de publicidad. Esta reunión se dio al ver que se había retirado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien era el contacto a lo interno de la Fiscalía Especial contra la Impunidad con la auxiliar fiscal a cargo del procedimiento. Zamora Marroquín estaba asustado porque podría ser involucrado en un proceso por lavado de dinero, ya que mientras a otras personas en iguales circunstancias se les ligua proceso, al señor Zamora Marroquín jamás se le investigó a profundidad, jamás se le persiguió penalmente por esa relación estrecha de amistad que existía entre el señor Sandoval y él. Tal y como se evidencia en la agravación que obra ya incorporada a la investigación, los abogados Castañeda y Montoya estaban presentes y diseñaban la forma de cómo fabricar documentación que pudiera servir para justificar el dinero recibido por el señor José Rubén Zamora Marroquín. Esto genera un oficio recibido en la Jefatura de la Fiscalía Especial contra la Impunidad con fecha 3 de agosto de 2022 a las 8 de la mañana, en donde se sugiere al distinguido abogado José Rafael Curruchiche Cucul que informe a la señora Fiscal General de la posible comisión dentro de estos hechos denunciados del delito de conspiración para la obstrucción de justicia. Como personas denunciadas se encuentran los señores José Rubén Zamora Marroquín, Flora Emilsa Silva Flores, Mario Estuardo Castañeda y Castañeda y Romeo Augusto Montoya García. En virtud que se advierte la presencia de los abogados Mario Estuardo Castañeda y Romeo Augusto Montoya García es importante, honorable juzgador, por el principio de transparencia y también por el principio de oralidad que les haya puesto a la vista la copia del informe respectivo para que se evalúe la posibilidad de un conflicto de intereses dentro del presente caso, ya que derivado de esta denuncia también se encuentran en otro proceso los abogados defensores del señor Zamora, bueno, dos de los abogados del señor Zamora como denunciados. Por la parte del juez séptimo del ramo penal escuchó la acusación de la Fiscalía y reprogramó la audiencia para el próximo lunes 8 de agosto. Tomando en consideración que va a sustituir a los dos abogados ya mencionados por los señalamientos que ya indicamos anteriormente la audiencia se tiene que reprogramar para que continúe en este caso el día lunes toda vez que ya la audiencia había iniciado. Por lo que en este caso tendrá usted que contratar a nuevo abogado o abogada defensora para que continúe con el desarrollo de su defensa técnica. Ahora el día lunes 8 de agosto a las 9 horas, reitero, lunes 8 de agosto a las 9 horas, quedando todos legalmente fijados. Ahora bien, la Fundación contra el Terrorismo será creyente adhesivo en el proceso en el que se vincula a José Rubén Zamora. La petición de la Fiscalía basó primero en solicitar al señor juez que se levante la reserva. Creo yo que es importante que la población guatemalteca conozca de primera mano cuáles son los hechos que se están tipificando en contra del señor Zamora Morroquín y en contra de la auxiliar fiscal también. Por eso no es correcta la información que ha vertido en relación con que se trata con una persecución destinada en contra del periódico o en contra de él como una función periodística desde ningún punto de vista. La persecución penal que ha iniciado el Ministerio Público es enfocadamente en contra de un sujeto individual por el ejercicio de la actividad mercantil de manera ilegal y de manera ilícita donde pretendió simular ciertos contratos para darle apariencia de legalidad y de esa forma ingresar al sistema bancario dinero producto de actividades ilícitas, es decir, lavado de dinero. La segunda petición que hizo la Fiscalía el día de hoy fue poner en conocimiento el órgano jurisdiccional que existía un conflicto de intereses entre los abogados del señor José Rubén Zamora, me refiero al licenciado Mario Castañeda y al licenciado Romeo Montoya, pues los mismos aparecen relacionados en la investigación, hay audios y documentos que aparecen relacionados en la investigación que estos abogados de alguna manera trataron de relacionarse con el señor Zamora para ciertas actividades ilícitas que se están discutiendo el día de hoy en esta audiencia. Y quedan fuera entonces los abogados defensores que tenía por estar relacionados directamente en el tema que se está investigando con medios de investigación que están debidamente acreditados. El empresario José Rubén Zamora detenido el pasado viernes 29 de julio podría recibir hasta 20 años de cárcel por el delito de lavado de dinero. José Rubén Zamora Marroquín fue capturado el pasado viernes y en su actividad de empresario es señalado de los siguientes delitos lavado de dinero u otros activos tráfico de influencias proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos pero qué establece la ley en relación a estos delitos de los cuales se les indica a Zamora Marroquín el empresario y presidente del periódico podría estar enfrentando casi 20 años de prisión o más la ley contra el lavado de dinero y otros activos refiere que el responsable de este delito será sancionado con prisión inconmutable de 6 a 20 años más una multa igual al valor de los bienes instrumentos o productos objeto del delito a Zamora también se le acusa del delito de chantaje según la Real Academia Española esta palabra es sinónimo de extorsión el código penal en su artículo 262 establece que comete delito de chantaje quien exigiere a otro dinero, recompensa amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor prestigio, violación divulgación de secretos en perjurio del mismo de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés si el señor José Rubén Zamora fuera hallado culpable de chantaje por este delito el responsable según la ley puede ser sancionado con prisión de 3 a 8 años pero al presidente de El Periódico también se les indica de tráfico de influencias que no es otra cosa basados en ley una persona que se aprovecha de su posición rango jerárquico amistad o vínculo personal para obtener beneficio indebido la ley contra la corrupción establece en su artículo 449 bis tráfico de influencias quien cometiere este delito puede ser sancionado con penas de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por si fuera poco al empresario también se le señala de proposición y quien cometiere este delito podría enfrentar la misma pena de prisión señalada en el artículo 4 de la ley contra el lavado de dinero rebajada en una tercera parte es decir que por este delito podría recibir una condena de entre los 2 y 6 años y medio de prisión inconmutables el juzgado séptimo de primera instancia penal reprogramó en horas de la tarde la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora Marroquín mientras se llegue el día en que Zamora deba sentarse en el banquillo de los acusados hoy guarda prisión preventiva ordenada por un juez será la justicia quien establezca así el dueño de el periódico es ligado o no a proceso penal por cuatro delitos gracias por acompañarnos en esta mañana desde muy temprano le informamos acerca de lo publicado hoy en el diario oficial acerca del decreto que se establece por parte del ministerio de cultura y deporte en donde se declara como patrimonio intangible de la nación el tradicional baile de el pabang pero tenemos más detalles y actualización informativa referente a este decreto con nuestra compañera periodista Lourdes Arana muy buenos días adelante con tu reporte así es y es que se ha publicado en el diario oficial el acuerdo ministerial 808-2022 por medio del cual el ministerio de cultura y deportes ha declarado como patrimonio intangible de la nación al pabang en este sentido se indica de que se ha celebrado de forma ininterrumpida por varias generaciones año con año además de que aporta una riqueza cultural también artística e histórica a la nación el baile del pabang que es una fiesta tradicional religiosa que es celebrada por los indígenas quechí que habitan en la región de Alta Verapaz y que en quechí la palabra pabang significa reafirmar mi creencia es por eso que se celebra anualmente además este evento se festeja en Alta Verapaz en donde también se ha declarado el festival folclórico nacional de Cobán como patrimonio intangible de la nación desde el 2010 es así como el ministro Felipe Aguilar entonces declara el pabang como parte intangible de la nación esta es parte de la información que tengo hasta el momento yo retorno a Estudios Centrales bueno muchísimas gracias a Lourdes por brindarnos más detalles acerca de esta situación pues realmente nos enorgullece como guatemaltecos tener ya declarado como patrimonio cultural intangible de la nación el pabang Hablemos ahora de recientes detenciones nos vamos a ubicar en 17 personas venezolanas trasladadas a migración hace algunos momentos hablamos de su detención en el kilómetro 177 de la ruta interamericana jurisdicción de Badondo Chiquimula agentes de la DIPAFROM localizaron a estas 17 personas de nacionalidad venezolana por ingresar al territorio guatemalteco sin llenar los requisitos migratorios establecidos fueron remitidas rápidamente a la sede del Instituto Guatemalteco de Migración en la frontera Agua Caliente para los trámites correspondientes Tanto un tráiler que transportaba juegos mecánicos sufrió desperfectos ya de todo esto nos amplía Mario Guzmán para feria sufrió desperfectos mecánicos en el sistema de frenos sobre la séptima avenida 14 calles zona 2 barrio San Bartolo Sololá dañando vehículos dos viviendas y posee del tendido eléctrico bomberos voluntarios de diferentes compañías llegaron al lugar a brindarle la atención a personas quienes resultaron con crisis nerviosa gracias a Dios que no hubo pérdidas humanas ni también accidentados que solo daños materiales aproximamos hay una camión tierra dañada un camión Mercedes Benz y dos casas también dañadas si había mucho combustible derramado y se se echó unos 460 galones de agua con espuma para proteger la calle porque hay mucho diésel derramado el piloto se llama Bayron Fuentes originario de Guatemala vecinos en el lugar expresaron que las pérdidas ascienden a más de 125 mil quetzales por los daños causados por el trailer pues la verdad es que bastante fuerte camión de los que traen los juegos mecánicos se me imagino saber por causas que desconocemos se descontroló y vino a dar aquí a la esquina de este sector lo que sí es que el sobrepeso verdad porque la verdad es que si ustedes pueden ver las imágenes venía bien cargado el camión y tampoco es un camión que podamos decir que es el modelo reciente desde la tierra del paisaje Sololá reporta Mario Guzmán agradecemos a Mario Guzmán por esta cobertura la cual nos permite entonces tener este recorrido por la escena en donde los daños ya los podía usted observar con mayor detalle 125 mil quetzales era prácticamente lo que ascendían pues los daños causados a la infraestructura y a las los puestos que usted podía observar en este lugar así es que es parte de las novedades que se han registrado El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de viruela del mono en nuestro país Este miércoles se confirmó en Guatemala el primer caso de la viruela del mono en el país De acuerdo con la información del Ministerio de Salud se trata de un hombre de 31 años que tuvo contacto con un extranjero y contrajo la enfermedad El ministro de Salud Francisco Coma señaló que la persona contagiada se encuentra aislada y recibiendo tratamiento El tratamiento básicamente es un tratamiento conservador que usualmente se da en casa el paciente tiene que estar aislado y se hace seguimiento con los contactos hay algunos retrovirales que se dan o están en proceso de investigación pero que no tienen todavía una autorización o registro por parte de ninguna de las agencias de medicamentos internacionales por lo tanto en este momento es un manejo conservador seguimiento con los médicos utilizar las medidas necesarias para que los pacientes estén lo mejor posible y recordar también y esto es importante el mensaje de la población estamos viendo que esta enfermedad en más del 95% de los casos se da en pacientes inmunocomprometidos y por lo tanto pues particular llamado a esta población a efecto de que aumenten sus medidas de protección aunque la vacuna contra la viruela se dejó de producir hace más de 30 años el aparecimiento de los casos ha provocado que se realicen estudios para su elaboración por lo que Guatemala ya inició gestiones para adquirirlas hemos hecho las gestiones y aquí no es un tema de negociaciones es un tema de gestiones ante entidades que pueden tener las vacunas y es CDC es la Organización Panamericana de la Salud quienes están haciendo los esfuerzos pero como les digo el tema es la disponibilidad de las mismas ningún país en Latinoamérica en este momento tiene vacunas y es difícil que las tengan de momento estamos viendo qué es lo que está pasando con los productores de vacunas para ver la velocidad en la que pueden poner vacunas disponibles además del caso confirmado el Ministerio de Salud señaló que existen otras tres personas bajo sospecha por lo que están realizando estudios para determinar si también se trata de la viruela del mono pero qué es exactamente la viruela del mono y cómo se puede prevenir a continuación le presentamos algunos detalles preste atención el brote de viruela símica de 2022 es un brote actualmente en curso de la enfermedad causada por el virus monkeypox que inició en Reino Unido el 29 de abril con el reporte de un residente británico que presentó síntomas de la enfermedad después de viajar a Nigeria donde ese padecimiento es endémico el paciente retornó a Reino Unido el 4 de mayo y presentó el caso índice o inicial de expansión no obstante algunos reportes plantean una transmisión comunitaria en el área de Londres asimismo se han notificado casos en la región del noreste de Inglaterra y en otros países como Portugal Estados Unidos y Canadá la viruela del mono es endémica de África Occidental y África Central antes del brote de 2022 el Reino Unido sólo había registrado siete casos previos de viruela del simio todos los cuales eran casos importados de África o trabajadores de la salud involucrados en su tratamiento los primeros tres casos de este tipo ocurrieron en 2018 seguidos de otro caso en 2019 y tres más en 2021 el único brote importante de viruela del mono que se registró en un país occidental antes de 2022 fue el de 2003 en los Estados Unidos sin embargo este brote no presentó transmisión comunitaria la viruela del mono se propaga principalmente a través del contacto cercano con personas infectadas antes del brote de 2022 la viruela del mono no se consideraba una infección de transmisión sexual sin embargo la rápida propagación del virus entre parejas sexuales en las etapas iniciales del brote ha suscitado la discusión de que las relaciones sexuales pueden ser una de las vías de transmisión estos son los principales síntomas de la viruela del mono erupción con ampollas en cara manos pies ojos boca y genitales fiebre dolor de cabeza dolor muscular baja energía manifestada con una anemia atípica ganglios linfáticos inflamados las medidas de prevención son evitar compartir objetos de uso personal estornudar cubriéndose con antebrazo usar mascarilla lavado de manos limpiar y desinfectar espacios evitar el contacto con fluidos corporales de personas con lesiones en la piel abrazos masajes besos boca a boca boca con piel y contacto sexual de la viruela del mono por el mundo en cuantos países está presente y cuáles son los más cercanos a guatemala ahora que ya se registra el primer caso el virus del mono se transmite entre personas por contacto directo o prolongado y cercano con secreciones respiratorias asimismo a través de objetos contaminados con fluidos corporales de una persona infectada como ropa toallas entre otras las autoridades sanitarias indicaron que también se ha constatado que la transmisión de madre a hijo y entre parejas sexuales debido al contacto íntimo durante las relaciones los síntomas pueden aparecer entre 5 y 21 días después de la exposición al virus se han notificado casos confirmados de viruela del mono en países no endémicos siendo estos Estados Unidos Canadá Brasil Perú e Israel asimismo el recuento general es que hay presencia de este virus en más de 78 países los síntomas más comunes de la viruela del mono son fiebre dolor de cabeza dolores musculares cansancio y glanglios linfáticos inflamados días después de que aparezcan los episodios febriles se presentan lesiones en la piel que se transforman en vesículas con líquido luego con pus y terminan en forma de costra hasta que caen para evitar el contagio se debe evitar el contacto con las personas infectadas se recomienda las normas básicas de higiene lavado de manos frecuente con jabón o antiséptico y evitar el contacto directo con fluidos corporales y lesiones cutáneas de la persona enferma en este mismo tema precisamente después de que se registrara este primer caso en nuestro país empezaron a surgir muchas dudas respecto a cómo poder cuidarse para prevenir contagiarse de la viruela del mono además también los tratamientos posibles a los cuales se pueda tener acceso mi compañera periodista Lourdes Arana abordó este tema con un experto y nos presenta la entrevista a continuación así es y es que luego de que se detectara el primer caso de viruela símica en el país han surgido dudas de cómo se contagia la enfermedad y también cuáles son los síntomas para ello yo me trasladé con el director del laboratorio nacional de salud César Conde quien nos dará detalles al respecto sí en este caso primero tenemos que saber es que es un virus es el virus de la viruela símica que está produciendo digamos esta enfermedad que estamos observando son básicamente varios brotes que se han estado viendo en diferentes países alrededor del mundo tenemos que tenerlo claro Guatemala no es el único país donde se está dando sino en la región ya hay países que han reportado casos Estados Unidos México Perú Brasil también tiene una importante cantidad de casos ya y acá digamos que importante saber que hay una forma de transmisión digamos siempre y cuando haya un contacto estrecho yo creo que es importante saberlo verdad no es una enfermedad o una infección de transmisión sexual eso es bien importante mencionarlo y quitarnos esa idea porque se ha vendido como que por tener relaciones sexuales solamente así es que yo me voy a infectar sino que puedo infectarme de muchas maneras pero entonces la infección se da por contacto estrecho y obviamente al haber relaciones sexuales hay un contacto estrecho y por ende por ahí puede haber una forma de contagio pero también yo puedo contagiarme por entrar en contacto con fluidos con secreciones de personas que están enfermas verdad y también digamos cuando yo entro en contacto con heridas de la piel de las personas que tienen la viruela símica también ahí yo puedo adquirir la enfermedad entonces si nos damos cuenta realmente todos estamos expuestos a la enfermedad es importante aclararlo verdad qué síntomas puedo yo presentar pues en este caso los primeros van a ser muy parecidos a una gripe lo mencionaba ayer en una spot del ministerio de salud pública la doctora Casali que es una de las infectoras más reconocidas que tiene el ministerio de salud y ella hablaba justamente de eso verdad que va a empezar digamos la enfermedad teniendo algún tipo de sintomatología gripal puede haber fiebre dolor de cabeza malestar general de cuerpo ganglios inflamados que es en este caso cuando se nos inflaman aquí en el cuello cuando tenemos algunos tipos de enfermedades entonces esos son los primeros síntomas y luego al cabo de unos días se puede desarrollar lo que es clásico digamos en la enfermedad que son erupciones de tipo cutánea vesículas que van a estar apareciendo en la piel en diferentes partes del piel pueden aparecer en brazos en piernas en el cuerpo en general en el área genital también o inclusive en la región anal entonces produce este tipo de señas que pueden producir prudito dolor intenso verdad pero que en general se va a ver como una vesícula que sale en la piel verdad muchísimas gracias doctor cuántos días duran estos síntomas y cómo debe aislarse a la persona si en este caso el aislamiento es algo muy similar a lo que estamos viendo con el COVID-19 verdad una persona que tendría que estar en un ambiente separado tener digamos un juego de sábanas en su cama solo para para él o ella verdad y mantenerse aislado lo más posible por lo mismo en este caso digamos los síntomas van a variar puede haber digamos una presentación clínica de tener digamos estas vesículas y que sean activas o sea dolorosas y que estén frescas hasta que las costas se caen pueden pasar hasta 8 o 10 días verdad luego este periodo la persona ya deja de ser infecciosa ya cuando las costas están secas y se caen pues uno ya no o la persona que está infectada ya no va a infectar a nadie más verdad entonces en general eso es lo que lo que vemos verdad muchísimas gracias licenciado en este caso pues también se informa de que la parte de la prevención de este virus tomando en cuenta de que es contagioso también recae en mantener medidas de higiene para evitar su contagio con esta información yo retorno a estudios centrales gracias Arana por esta información ya podemos observar entonces en pantalla más imágenes respecto a esta situación que ha generado pues definitivamente gran expectativa a lo largo de los días en donde se han ido conociendo datos no sólo en nuestro país que es la novedad en este momento el primer caso que se ha registrado sino a nivel mundial ya esta afección que está afectando a varias personas ya con esta entrevista gracias a Lourdes Arana usted puede conocer más detalles de la misma cómo prevenir y también el tratamiento que se está dando a personas que están presentando este cuadro viral bueno mucha atención porque hay información que está surgiendo de lo que está ocurriendo en carreteras del país y se reporta precisamente un bloqueo que va de San Arate a Jalapa es importantísimo que ustedes estén al tanto por cierto ya Juan Carlos Aquino de Provial nos tiene algunos detalles acerca de lo que está ocurriendo en ese sector del país escuchemos el reporte Provial del Ministerio de Comunicaciones le informa que a esta hora se reporta un bloqueo en lo que es el kilómetro 67 de la ruta que comunica de San Arate hacia Jalapa acá un grupo de 35 personas aproximadamente realizan un bloqueo en demandas de algún pago laboral ya hay presencia policial por favor extremar sus medidas de precaución repito bloqueo en el kilómetro 67 de la ruta que comunica del área de San Arate hacia Jalapa en lo que respecta a las demás carreteras a esta hora no reporta ningún problema para transitar para más información se puede comunicar al 1520 de Provial Provial para proteger y servir bueno queremos agradecer a Juan Carlos Aquino precisamente por esta actualización informativa si usted tiene que conducirse en ese sector del país kilómetro 67 recuerde es el que se encuentra a esta hora de la mañana ya bloqueado así es que estaremos pendientes de cualquier información adicional para ponerlo usted al tanto bueno entre los rumores de alguna manifestación dentro de la ciudad o las afueras por parte de las redes sociales ya informan precisamente que no existe ninguna manifestación o bloqueos que estén afectando la circulación vial dentro de la ciudad si hay algunas incidencias viales que ya le están dando por supuesto seguimiento es Amílcar Montejo que nos informa días PMT de Ciudad de Guatemala durante este día jueves le informa sobre las siguientes acciones operativas se mantiene supervisión de los diferentes ejes vehiculares hay un monitoreo constante y hasta este momento no se reporta ninguna manifestación protesta o bloqueo dentro de la ciudad capital asimismo le confirmamos que una grúa ha sido coordinada para la 33 avenida 26 calle de la zona 12 donde tenemos un camión cisterna con desperfectos mecánicos también nos reporta que hay interrupción a la movilidad en la calzada Roosevelt 30 avenida de la zona 11 tras la colisión de dos automóviles en el tramo que le lleva hacia el área del trébol agentes de Emetra ya se encuentran ubicados en la salida de la colonia Hacienda Real zona 16 donde tenemos un vehículo averiado tras esto José Marroquín se encuentra dando el apoyo correspondiente hay interrupción a la movilidad sobre el periférico en el tramo hacia el sur a la altura del puente de la calzada San Juan rumbo a la zona 11 se trata de la colisión de entre un autobús y un automóvil tras esto reportan que no hay lesionados le recordamos que agentes de Emetra se encuentran dando apoyo en los centros de bienestar respiratorio y los centros de vacunación es necesario su colaboración en el sentido de estacionarse en los lugares autorizados recuerde que una mejor ciudad la construimos juntos porque con orden y respeto uno a uno pasamos todos bueno agradecemos a Milgar Montejo por esta actualización nos vamos a una pausa y regresamos Ferri 12 el antianémico que fortalece la sangre presenta este 4 de agosto concluye el subsidio los guatemaltecos deberán tomar en cuenta que los precios de los combustibles para este jueves son de gasolina regular 31 quetzales con 49 centavos gasolina superior 32 quetzales con 39 centavos y diésel 29 quetzales con 29 centavos cabe recordar que el subsidio estuvo vigente con 5 quetzales para las gasolinas y 7 quetzales para el diésel este precio siempre es importante cuando usted interactúa con nosotros a través del 55 34 86 1 nuestra línea de whatsapp y precisamente hace tan solo algunos instantes unos usuarios nos hacían saber de una emergencia que se registraba en la entrada a Villanueva en el puente Enrique Tejeda en donde un motociclista sufrió un percance vial nos envían precisamente esta imagen en donde pues se ve a esta persona sobre la cinta asfáltica nos dicen que aún no ha llegado ninguna unidad de socorro están pidiendo una ambulancia por este motociclista que ha quedado herido también también pues se encuentra la PMT de Villanueva en el lugar para así poder colaborar con la circulación vehicular que ya se registra en ese punto recordemos que a esta hora pues el tránsito es un poco más álgido en diversos sectores ya se ha complicado un poco la circulación en el lugar Policía Municipal de Tránsito colaborando pero si nos hacen saber que se está esperando la unidad de emergencia que pueda llegar a socorrer a este hombre que ha quedado sobre la cinta asfáltica claro está vamos a estar monitoreando para tener ya la versión oficial por parte de los socorristas y las autoridades que lleguen al punto mientras tanto esta es una emergencia que se ha registrado hace tan solo algunos instantes y usuarios tuvieron a bien tomar estas fotografías y enviarlas a la línea del WhatsApp de Noticiete para pedir el apoyo correspondiente y que entonces puedan llegar las unidades competentes al lugar para así poder apoyar a esta persona que como bien usted puede observar ha quedado pues herida sobre la cinta asfáltica se trata de un motociclista que se conducía en este lugar son los datos que han llegado a través de este mensaje de WhatsApp y las imágenes también que usted puede ver que venían acompañadas con este mensaje en donde nos dicen que están pues a la espera ya de la unidad de socorro correspondiente acá vemos a la persona herida algunas personas que circulaban por el lugar pues inmediatamente corrieron a brindarle el apoyo y parte de estas personas fue quien se tomó a bien entonces pues el tiempo para tomar las fotografías para enviarlas y pedir también apoyo correspondiente así la situación por favor mucha precaución recuerde que está un poco complicada la circulación en el lugar ya se está apoyando precisamente en lo que se refiere a la circulación vehicular pero se está a la espera de las unidades de socorro que seguramente van a necesitar que el espacio se libere para poder llegar al punto y poder brindarle los primeros auxilios a esta persona herida en otras noticias en el juzgado séptimo penal se efectuó la primera audiencia en el caso de José Rubén Zamora la fiscalía lo acusa de recibir 200 mil quetzales producto de un chantaje en una reunión que ocurrió el 9 de agosto de 2021 que fue convocada por el señor José Rubén Zamora Marroquín en su residencia ubicada en la zona 12 de la ciudad de Guatemala departamento de Guatemala en la misma asistieron el señor José Rubén Zamora Marroquín el señor Ronald Giovanni García Navarijo una dama de nombre Flora Silva que es contadora de la empresa de Zamora a decir del denunciante además de los abogados de confianza del señor Zamora Marroquín los profesionales del derecho Mario Castañeda y Romeo Montoya en esta reunión al señor García Navarijo le dijeron los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya que les proporcionara documentos para fabricar una coartada por así decirlo para apoyar al señor José Rubén Zamora Marroquín ya que dentro del caso denominado ARCA el señor Zamora Marroquín recibió la cantidad de 200 mil quetzales por concepto en teoría de publicidad y allí se contradijeron en esa reunión porque a declaración testimonial en la fiscalía a cargo del caso el señor Zamora Marroquín dijo por un apoyo como él lo denominaba que pidió porque no tenía dinero ya para operar y realmente fue un aporte que se le dio como parte de su mecanismo de chantaje según lo denunciado el cual nunca se canceló como préstamo ni se prestaron los servicios de publicidad esta reunión se dio al ver que se había retirado de la fiscalía especial contra la impunidad del señor Juan Francisco Sandoval Alfaro quien era el contacto a lo interno de la fiscalía especial contra la impunidad con la auxiliar fiscal a cargo del procedimiento Zamora Marroquín estaba asustado porque podría ser involucrado en un proceso por lavado de dinero ya que mientras a otras personas en iguales circunstancias se les ligua proceso al señor Zamora Marroquín jamás se le investigó a profundidad jamás se le persiguió penalmente por esa relación estrecha de amistad que existía entre el señor Sandoval y él tal y como se evidencia en la grabación que obra ya incorporada a la investigación los abogados Castañeda y Montoya estaban presentes y diseñaban la forma de cómo fabricar documentación que pudiera servir para justificar el dinero recibido por el señor José Rubén Zamora Marroquín esto generó un oficio recibido en la jefatura de la Fiscalía Especial contra la Impunidad con fecha 3 de agosto 2022 a las 8 de la mañana en donde se sugiere al distinguido abogado José Rafael Curruchiche Cucul que informe a la señora fiscal general de la posible comisión dentro de estos hechos denunciados del delito de conspiración para la obstrucción de justicia como personas denunciadas se encuentran los señores José Rubén Zamora Marroquín Flora Emil Silva Flores Mario Estuardo Castañeda y Castañeda y Romeo Augusto Montoya García en virtud que se advierte la presencia de los abogados Mario Estuardo Castañeda y Castañeda y Romeo Augusto Montoya García es importante honorable juzgador por el principio de transparencia y también por el principio de oralidad que les haya puesto a la vista la copia del informe respectivo para que se evalúe la posibilidad de un conflicto de intereses dentro del presente caso ya que derivado de esta denuncia también se encuentran en otro proceso los abogados defensores del señor Zamora bueno dos de los abogados del señor Zamora como denunciados son las 8 de la mañana con 15 minutos vamos ahora con más noticias ya que avanza la restauración de monumentos vandalizados durante el mes de julio y según la guardiana del patrimonio del ministerio de cultura y deportes pues ya se han dado los primeros pasos para la reestructuración de la estatua de Isabela Católica la guardiana del patrimonio del ministerio de cultura y deportes Carmen Yela aseguró que avanza el proceso de restauración de las piezas artísticas que fueron dañadas en el mes de julio pues con respecto al proceso de la restauración del monumento de Isabela Católica el empeño interinstitucional se da en el momento que la municipalidad de Guatemala y el ministerio de cultura y deportes están poniendo todo su empeño para poder llegar a la recuperación de este monumento que fue vandalizado aproximadamente hace cuatro semanas se determinan ya los materiales que deben de ser utilizados para la restauración de dicho monumento así también se modifican los registros de dicho monumento para determinar algunas peculiaridades que fueron descubiertas o fueron ya anotadas en este proceso aún no se conoce una fecha para la colocación de la figura restaurada sin embargo se espera que sea en los próximos meses una fecha como tal no se ha estimado porque aún falta parte del proceso pero sí les puedo decir que el proceso ha sido bastante avanzado y que próximamente vamos a ver ya a los maestros asignados realizando el trabajo de la recuperación bueno escucha usted comerciantes de la tradicional feria de Jocotenango afinan los detalles en el montaje de las tradicionales ventas de la feria patronal de la capital del país cada 15 de agosto los capitalinos viven una de las ferias más importantes e históricas la tradicional feria de Jocotenango que año con año se instala sobre la avenida Simeone Cañas y el hipódromo en la zona 2 de la ciudad capital dos años han transcurrido sin que esta feria se realice derivado de la situación de la pandemia COVID-19 sin embargo los comerciantes de dicha feria que ofrecen a las personas tanto diversión como gastronomía guatemalteca ya inician con los preparativos para la instalación de la misma mire la otra semana sería la medida aproximadamente porque nos miden un área sería el 8 luego nos toca armar aproximadamente el 9, 10 y 11 y la feria pesaría el 13 aquí hay un grupo que empieza de la novena hacia la 11 calle que es Copari de la 11 hacia adentro del mapa de relieve y todo el redondel es a Cofegua está Metro Iglesias que está en la iglesia y está Durpalín también que es un pan de panitos todos los vendedores de panitos según los comerciantes se han coordinado con salud las medidas y aforos que tendrán los puestos de venta con el fin de evitar brotes de COVID-19 en las instalaciones como antes que no había pandemia pero ahorita sí hay muchos requisitos lavarse las manos la mascarilla el gel y limitaciones de mesas también si poníamos 20 hoy podemos tener 15 y tener que atender a la gente poco tiempo estar en las mesas y su distanciamiento que nos lo han exigido el hisopado también todos nuestros empleados tienen que tener sus tarjetas y el hisopado y todo va a estar vamos a tener también quien desinfecte las calles el frente y atrás de nuestros lugares los comerciantes esperan que con la autorización de la feria para este 2022 puedan estabilizar su economía la cual se vio afectada durante dos años a consecuencia de la actual pandemia 8 de la mañana con 20 minutos hagamos un nuevo recorrido por el tránsito para que usted pueda conocer cómo va incrementando la actividad vehicular en diferentes sectores vamos a iniciar en ruta al Atlántico en donde tenemos la vía principal que ya ve usted la demanda es aún mayor a lo que podíamos observar en el primer reporte del tránsito que se daba pues iniciando las noticias de esta mañana ya vemos que el carril reversible en este sector ya no está activo y esto es parte de lo que monitorean también las autoridades de tránsito y estratégicamente deciden si el mismo se extiende o si ya no es necesario parte de esto es la razón por la que vemos que entonces esta vía está circulando pues con completa normalidad el mayor impacto se da de ingreso a la ciudad capital y a esta hora que vemos que está bastante cargado vamos a ir a otro de los sectores para que usted pueda conocer entonces cómo está la integración vehicular muchos de estos de los pilotos que veíamos avanzando por el Atlántico ingresan por acá en cuatro caminos en esta vía que tenemos acá que es la más cargada también junto a ello quienes están también pues ingresando desde zona 16 ya para esto entonces en este punto son las dos carriles digamos que se impactan con mayor cantidad de vehículos por el acceso que se da entonces desde esta alta carga vehicular que ya veíamos en la cámara anterior desde el Atlántico y que ahora pues también se suman los vehículos que van descendiendo de zona 16 bastante complicado en el sector pues es el momento en donde salen muchos usuarios que incluso ingresan a laborar a las 9 de la mañana entonces acá vemos que se van reuniendo aquellos que ingresan 8 y media de la mañana o 9 de la mañana tienen ya pues previsto llegar a sus actividades si nos vamos acá al gancho que está ubicado en la calzada La Paz pues tenemos precisamente también parte de esta carga vehicular que también se registra desde el lado del Atlántico pero muchos de ellos deciden descender por este punto en donde vemos que es prácticamente la parte de atrás de un centro comercial ubicado en el sector también de zona 17 o zona 18 van ingresando varios vehículos que es lo que vemos por este lado acá siempre al momento de salir es importante observar la conificación que colocan los agentes de la policía municipal de tránsito y esto es pues para anunciarle a usted pues ciertas estrategias que se implementan en los sectores parte de esto son los trafitoneles que podemos encontrar en diferentes puntos así es que mucho ojo siempre que usted salga vaya muy atento a lo que está sucediendo a su alrededor a la altura de portales tenemos cómo está la circulación vehicular y siempre es el ingreso hacia el centro de la ciudad en donde vemos que hay mayor carga vehicular de salida pues vemos que está fluyendo con una mayor agilidad siempre hablamos de una alta carga vehicular en ambas vías pero en lo que respecta a la fluidez vehicular pues vemos que de salida es donde se da con una mayor agilidad en comparación a la vía que va con ingreso al centro de la ciudad así es que bueno con este panorama usted ya tiene pues de una manera más amplia una visión de cómo está la situación en el Atlántico del país ruta al Atlántico y cómo se da este importante acceso ya si nos vamos a otro sector que es el Boulevard Liberación pues tenemos acá esta panorámica que también nos muestra cómo está la carga vehicular en este sector hasta acá entonces le presentamos la actualización del reporte del tránsito bueno y estamos llegando prácticamente ya al final de esta emisión de Noticiete por supuesto muchísimas gracias por habernos acompañado pero vamos a dejarlos Axel con un reportaje muy especial así es mi tierra y es que esta semana nuestro viaje a Guatemala pues se sitúa específicamente a 45 kilómetros de la ciudad estamos hablando de Santo Domingo Xenaco un pueblo que por cierto hoy 4 está de fiesta claro que sí es que esto es en honor a su patrono como su nombre lo indica Santo Domingo de Guzmán un pueblo que se distingue por mantener específicamente el cristianismo desde su fundación hasta pronto nuestro pueblo fue fundado por Fray Benito de Villacañas en 1560 aproximadamente venía de San Pedro y traía la imagen de Santo Domingo y por eso mismo el nombre del municipio fue en una noche que se fundó nuestro municipio porque se escuchó que un español venía de la milicia venía a fundar su pueblo y por medio de la fe y del cristianismo fundó Santo Domingo y puso una campana en una casita así muy humilde y eso escuchó el español y ya no pudo fundar sus tierras acá el municipio celebra su feria titular del 2 al 9 de agosto siendo el día principal el 4 durante este día en cualquier rincón de la comunidad se vive Algarabía en espera del paso procesional saliendo la misa saliendo la procesión pasando las calles con adornos con todo tipo de adorno los pueblos de Xenacó ahí están asientos preparando los alfombros los adornos de este pueblo por este gusano que llevo para colocar en mi casa para pasar la procesión para pasar con mi alegría de mi casa de mi pueblo por adorno de este ahora este para mis animalitos la iconografía presenta a Santo Domingo de Guzmán con una serie de elementos cuyo significado vienen incluso antes de su nacimiento la imagen tiene varios elementos justamente lo que hablaba del perrito la estrella que tienen enfrente la bandera y la biblia entonces todo esto surge a través del sueño de la madre de Santo Domingo pues Juana de Asa que en su sueño pues vio a un perrito corriendo con una torcha en la boca entonces eso quiere decirle que traía ya una misión al nacer Santo Domingo el baile de moros y de gigantes son algunos de los atractivos principales que anteceden el cortejo procesional aunque en días previos algunos de voto recaudan fondos de una manera peculiar vestidos de micos nosotros siempre recorremos todo el pueblo con tal de ir a molestar a la gente porque digamos miramos a unas personas ahí sentadas y puede ser que tengan problemas familiares y todo nosotros vamos con ellos con tal de alegrarles el día y ahí a veces ellos de buen corazón nos regalan un quetzal o algo con ese poco dinero que nosotros recaudamos también le entregamos al dueño de los trajes o si nosotros de buen corazón lo podemos donar a la iglesia también los arcos de plumas que se encuentran a mis espaldas han sido una característica de la festividad que son utilizados dentro del anda procesional para formar una capilla única y emblemática conozca a continuación sobre su elaborado y la historia del mismo definitivamente el amarre de plumas como se le llama la actividad directamente es un momento muy especial se hace una ceremonia donde se bendicen las plumas que son plumas de pavo real pero también se utilizan unos ramos con flores de papel brillante en donde hacen un conjunto de armonía para tener el mejor lugar y aprecio a nuestro santo patrón también se colocan unos querubines son unos angelitos ¿verdad? en donde pues hacen el adorno también se colocan unos espejos que forman las estrellas hay dos figuras que se llaman tenanzas las tenanzas son las que llevan las insignias de las mujeres que representan a el el poder de la mujer dentro de la compradija el idioma maya que predomina es el cachiquel y según los pobladores Xenacoch significa bajo el cerro de león la falla geográfica que se observa al llegar a la comunidad fundada hace más de 460 años para mí es una herencia muy muy dichosa porque esto ha venido desde los abuelos esto es un legado que nos han dejado y nosotros también en futuras generaciones también queremos dejar es como una cadena que lo hemos venido trayendo desde los tiempos muy atrás entonces no queremos que esto desaparezca alabar bendecir y predicar una de las frases de santo domingo de guzmán que más resuena durante las fiestas de santo domingo Xenacoch con imágenes de jose luis de león alejandro esquite de jose luis